Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser ¡Bravo Mario Morales, puro DFC! ¡Señores de Grand, Texas! ¡Si la hacen o no la hacen! ¡Muchas desde que sí!